Bueno, vamos ahora con la segunda parte, habíamos quedado que tuvimos tres días positivas de la que hicimos de la presentación, la que nos presentaba estas vacaciones de invierno y obviamente cuáles eran las características que mostraba esta empresa que es Tours o en este caso Romero Tours, ¿verdad? Pero ahora yo quiero saber dónde están las diapositivas porque hicimos tres y solamente veo una, ¿verdad? Ahora sí vamos a poner una más con los destinos y vamos a ver las cuatro diapositivas juntas para ver cómo va quedando nuestro trabajo Vamos a agregar, por ejemplo, lugares de visita, por ejemplo Hacemos, por ejemplo, podemos agregar Ahí o acá Y podemos agregar esta Doble clic hacemos Viste que el doble clic automáticamente te implementa porque anteriormente veníamos poniendo Insertar nueva diapositiva Bueno, al hacer doble clic en la plantilla también tenemos la posibilidad de agregar una nueva Una nueva diapositiva y esta nueva diapositiva obviamente te va a permitir justamente utilizar esta plantilla que, bueno, has acabado de agarrar con el doble clic, ¿sí? Bueno, por ejemplo, que... Ah, mirá, tenemos... Ampliamos, quedó así O sea, con la misma diapositiva que hemos aplicado, al hacer doble clic sobre la diapositiva nos quedó sobre la plantilla que hemos nosotros trabajado Anterior, por eso Entonces no nos sirve, ¿eh? Control Z y dejamos como estaba Entonces sí o sí tenemos que caer en insertar nueva diapositiva Exacto Insertar nueva diapositiva y ahora sí tenemos... Elijo esta Exacto, quería esa Perfecto Acá pongo nuestros destinos Nuestros destinos, exacto Nuestros destinos Perfecto Y aquí en nuestro destino, por ejemplo, yo lo que voy a hacer En una te voy a decir los lugares Y en la otra te vamos a poner las maravillas que podemos encontrar en esos lugares ¿Ok? Por ejemplo, yo te digo misiones Obviamente, vamos a ver Es clásico, ¿no? Para decir, bueno, los misioneros que estarán viendo... Las cataratas Claro, viendo este video dirán Obviamente tenemos las cataratas más lindas del mundo Que me vienen con cataratas del Niágara No, aguante las cataratas argentinas No, obviamente que las compartimos con otros hermanos brasileros, ¿no? Bueno, entonces, acá Apretamos enter y vamos a otra Vamos a Córdoba Aunque en Córdoba tenemos miles de lugares para poder visitar Pero bueno, vamos a mencionar... Ah, pasamos, hacemos un clic aquí Y obviamente pasamos a la otra Y las sierras es lo que más se ve en Córdoba Pero ¿qué parte te parece a vos que es más turística la de Córdoba? ¿O qué parte turística? Tiene muchas, tiene muchas Pero generalmente tiene una ayudita Los teatros, la gente que va a visitar mucho más ¿No es Villa Carlos Paz? Claro, exacto Entonces podemos poner ahí... No hay muchos, ¿eh? Sabemos que hoy por hoy Córdoba Tiene pero muchísimos lugares para poder visitar Y uno más lindo que otro, ¿verdad? Pero bueno, acá Córdoba es con acento seguramente Por eso lo está marcando como que... Ahí está Bien, pasamos a la otra Por ejemplo, tenemos San Luis San Luis Bien, ¿tenés idea qué es lo que hay en San Luis? ¿Qué es lo que tenemos? No Bueno, hay un lugar muy bonito y muy turístico llamado Merlo Merlo, que la gente que lo visitó Dice que es muy, pero muy lindo Bien Nos vamos, por ejemplo, para el lado de Salta Bien, ¿tenés idea? O vamos a poner acá, por ejemplo, Jujuy ¿Por qué vamos a Salta? Ya lo vamos a tocar a Salta Jujuy ¿Qué hay en Jujuy? El cerro lo hiciste con la... Claro, es Salta Ahí estamos, ¿sí? El cerro de los siete colores Muy bien Seguimos por aquí Vamos a Tucumán También es un lugar muy bonito en nuestra Argentina Para poder visitar Pero la gente que conoce No, no sé qué hay en Tucumán Tafi del Valle Tafi del Valle O sea, son las características Ya te digo Tienen muy, muy lindos lugares ¿Sí? Pero bueno Cada uno tiene sus propias bellezas naturales ¿Sí? Por ejemplo Si hablamos de Santiago del Estero Aunque muchos dicen Hay mucho calor en Santiago del Estero Pero bueno Tiene un lugar muy visitado Sobre todo por los jubilados A la hora de... ¡Las Termas! ¡Exacto! Tiene muchos lugares turísticos Santiago también, ¿no? Pero bueno Creo que las Termas Me parece que por excelencia Está en uno de los primeros puestos Por una cuestión de... ¡Uy! ¿Cuál quieres? De las famosas aguas termales que tiene Así que Vamos a corregir ahí Así ya podemos pasar A la otra provincia ¿Sí? Bien Tenemos... Ahora yo lo voy a ir poniendo al revés Y vos me vas a ir diciendo Las provincias que corresponden Por ejemplo Tenemos Bariloche ¿Eh? A ver Poné el lugar turístico ahí Bariloche Bien No, pero no me acuerdo Ah, no se acuerda A ver Guadalupe, Bariloche ¿En qué provincia queda? Es que es en el sur Claro, queda en el sur Pero... En Río Negro Pensé que era Neuquén No, no, no Nos fuimos para el lado... Yo jude Nos fuimos para el lado... La carrera Por mi Nos fuimos para el lado De donde los pagos De Néstor Kirchner Más o menos Por ese lado ¿Sí? Ah, pero no es conocimiento No queda Tucumán Tucumán es con... ¿Sí? Sí Ahí está Río Río Así lo vamos a ver Perfecto Y acá No, este quiero Ah, este lo agrego Porque no lo reconoce Perfecto Vamos a por ejemplo Orán Orán es alta Apretamos Enter Orán Porque si no Los salteños Se van a enojar ¿Así como será? Y ahora va a decir ¿Por qué me dejaron A fuerte? A mi salta La linda Que tiene muy hermosos Unos hermosos lugares Para visitar Bueno Ya hay muchos Sí, ya ahí creo que tenemos Se nos están Y bueno Vamos a poner obviamente Bueno Costa Atlántica Buenos Aires ¿No? Costa Atlántica Hay muchos lugares Toda la Argentina Tiene unos lugares hermosos Para poder visitar Y mirá Nos estamos olvidando Del Glaciar Perito Moreno Cuántos lugares lindos Para el cielo Pero bueno Estamos en forma de ejercicio Con esto yo creo que alcanza Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Sí O sea que relativamente Aquí tenemos Algo más o menos Relativo En base a lo que tenemos Bueno 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 Ahora sí Costa Atlántica Corregilo Atlántica Centro en la A Perfecto Y ahora por ejemplo Una vez que ya tenemos esto Ya ahora tendríamos Cuatro diapositivas Sí En teoría Pero voy a Y bueno ¿Y yo cómo hago Para visualizar Las diapositivas Que yo ya hice? Si nos vamos a la opción Donde hice ver Vamos a la opción Clasificador De diapositivas Puedo automáticamente Ver todas las diapositivas En miniatura ¿Sí? Vuelvo a repetir Donde hice ver Tener la posibilidad De clasificador De diapositivas ¿Sí? Ahora Si vos en este caso Y obviamente En la opción normal Te aparece Pero te aparecen Unas Para poderlo modificar Y si yo toco esto ¿Va cambiando? En el caso En el caso de que vos Quieras que las diapositivas Vayan pasando De un lado a otro Exacto Con la tecla direccional Del cursor Podés ir para adelante O podés ir para atrás Por ejemplo La primera que hicimos Fue Romero Tours Presenta ¿Qué presenta? Tus vacaciones de invierno ¿Y qué? Te mostramos Las maravillas del mundo Con todas las características Que dijimos Nuestros lugares de destino Misiones Con distintos lugares ¿No? Ahora Si vos querés Que esto se vea En pantalla completa Habíamos dicho Que podemos utilizar La tecla de función F5